Buenos días, muchas gracias por venir. En esta ocasión la hemos convocado para presentarles el tercer festival de Octoberfest de 2019 que se va a realizar aquí en Linares. Y que se inaugurará el próximo viernes, día 11, a las 9 y media de la noche. Será la inauguración allí en la plaza del ayuntamiento. Y se clausurará el domingo, pues luego ya por la tarde, sobre las 5 de la tarde. Está organizado por la noandad del prendimiento y en colaboración del ayuntamiento de Linares. Pues bueno, desde el ayuntamiento de Linares nos ha parecido muy oportuno seguir apoyando este tipo de eventos. Pues porque dinamiza mucho la vida y también la economía de la ciudad. Con lo cual, encontrarnos con una ciudad viva, dinámica, alegre. Con este tipo de actividades, pues para nosotros, para este ayuntamiento, no nos queda otra que seguir apoyándolo. Tenemos que darle la enhorabuena también a la hermandad de la cofradía, a la hermandad del prendimiento. Aquí tenemos a su hermano mayor, Joaquín González. Y tenemos que darle la enhorabuena, pues porque un año más se ha podido hacer realidad este evento importante, que es conocido a nivel internacional, porque el Octoberfest se celebra en muchos países, sobre todo europeos, y también en muchas ciudades de España, pues como Madrid, Málaga, bueno, ahora también tenemos por aquí, por la provincia. Con lo cual, este año, ahora os contará él, se han incluido algunas propuestas más, por lo cual esperamos que en esta tercera edición, pues tengamos muchísimo público y un gran éxito. Por mi parte, ahora le doy la palabra al hermano mayor, a Joaquín, pero emplazarles a todos para que el viernes 11 de octubre estén en la plaza del ayuntamiento y puedan asistir a la inauguración del Octoberfest. De hecho, ya lo estaba, pero vienen, como bien ha dicho Ausi, un evento muy importante ya en la ciudad de Linares. No solamente para los ciudadanos de nuestra ciudad, sino que año tras año, todos los pueblos de alrededor se están dando eco de este evento y nos visitan. Eso, evidentemente, para la ciudad, para el comercio, para en sí. En general, todo lo que es el pueblo de Linares, pues es muy beneficioso. Como os digo, es un evento que ya está consolidado, pero que año tras año, pues tenemos que seguir apostando con novedades. Este año, como bien ha dicho Ausi, el viernes 11 a la 9 y media de la noche, se va a proceder al pinche del barril, para pinchar el barril, como se hace en todos los sitios. Es un acto simbólico, en donde os invito a toda la Corporación Municipal para que lo hagáis vosotros. Y justamente, después de esta inauguración, dará comienzo el october, con toda la variedad de gastronomía, tanto de cerveza como todo lo que es alimentación. Y se procederá al concierto que tenemos programado para ese día. Concierto que lo van a hacer un grupo bastante conocido en nuestra ciudad, Rock and Roll Diablo, que son los que están versionando todo tipo de música rock, tanto nacional e internacional, ACDC, Los Cubos, Datos Cubos. Son gente muy apañada, ya estuvieron con nosotros el primer año, con el nombre de los Mohamed ya, versionando los 091, y con muchísimo éxito, gracias a Dios. Continuamos el día 12, 12 de octubre, vamos a tener a las 12 de la mañana una masterclass a cargo del chef Juan Pablo Gámez, del restaurante Los Sentidos. Se va a hacer, se ha querido hacer algo simpático, que sean para los más pequeños de la ciudad. Se van a hacer unos pequeños aperitivos, que es el aviso conveniente, y bueno, porque también queremos que este tipo de eventos sean dinámicos, que sean para todas las edades. Y por supuesto tienen que estar los más pequeños presentes. Presente, ¿vale? Justamente, otra novedad que se ha incluido este año, es el tema de restauración en los mediodías. Sabéis que, bueno, el tema de salchicha, el tema de la hamburguesa y demás, que es lo que llevamos estos años haciéndolo, con muchísimo éxito, pero los mediodías, pues al final, pues lo teníamos ir un poco de vacío. Este año, ya si se va a hacer restauración, para todos aquellos que quieran acompañarnos, también durante el mediodía, puedan así hacerlo, ¿de acuerdo? Luego, por la noche, tendremos el segundo concierto en directo, ¿vale? Está todavía pendiente de confirmar. Lo tenemos prácticamente apalabrado, pero bueno, queremos dejarlo todavía... No podemos decir nada. No, es que preferimos así, no vaya a ser que... Pero vamos, ya te digo que está prácticamente cerrado. Y el día 13 de octubre, exactamente igual, tendremos lo que es servicio de restauración por el mediodía y se cortará sobre las 5 de la tarde. Sí hemos querido hacer una cosa, y es que, como está la festividad de nuestra señora Elena Dejo y la procesión de la Virgen, por supuesto, nos vamos a una hermandad muy respetuosa y más con nuestra padrona, y tanto el periodo de misa, además, no habrá música, porque nos pillan muy cercano con la iglesia de Santa María, y máximo respeto a nuestra padrona y a nuestros... Sí, pero la misa es a las 12 en Santa María, a las 12... A las 12 y luego por la tarde, por la tarde hay que ir a las 7. A las 6, a las 6, no sé. Así que... ¿Algo más? Si vosotros queréis preguntar... Bueno, bueno, lo que sí, este año va a haber una, evidentemente, novedades en todo lo que es el tema de la cerveza. Es decir, todos los años se van aportando marcas nuevas de distintos países. Se van a hacer este año cervezas procedentes de Irlanda, de Portugal, de Italia, Alemania, Bélgica, Australia... Prácticamente las cervezas más importantes a nivel mundial. Son las que mueve la Octobrefer y, bueno, nosotros poco a poco vamos añadiendo, porque también lo que interesa es que el público no se aburra de las mismas. Sí es verdad que hay una cerveza que es la típica, típica, que es la Paulaner, que esa no se varía porque es la que originó este evento de Octobrefer a nivel mundial y seguimos, además, con una acogida que ha tenido estos años bastante, bastante grande.